El puestecito, lo mire, lo refirma, preparando copa a las celulares. Y se, y se, pía, pía, y. Y se, está nervioso el montador, está nervioso. Y se, pía, 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 pía. Y se, pía, 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 pía. Perder el premio, perder el premio. Perder el premio. Y el más fácil. Soltado, soltado. Soltado. Perder el premio. Y el más fácil. Perder el premio. 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 Soltado, perder. ¡Un aplauso, un aplauso de nuevo! ¡Ese es el aplauso! ¡Te duele la palma! ¡Todo lo uno! ¡Qué va a dar, qué va a dar, qué va a darlo! ¡De los peros chingones! ¡Adiéndole! ¡El túnel de la muerte! ¡Y sin premio! ¡Soltado, soltado, soltado, soltado! ¡Soltado! ¡Soltado y colación! ¡Soltado, soltado, soltado, soltado! ¡Soltado, soltado, soltado!